¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 27 de esta colección de videos que he llamado Domina Gratis Moodle 2019. Tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández te doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a crear un recurso, en esta ocasión vamos a crear un recurso en nuestro curso dentro de nuestra plataforma Moodle llamado Página Web. Accedemos a nuestra plataforma y una vez que estemos dentro de la plataforma, vamos a irnos a Página Inicial del sitio para elegir en qué curso vamos a agregar dicho recurso. Voy a elegir el curso Tecnologías de la Información y la Comunicación y aquí voy a cargar un recurso tipo Página Web. Agrego aquí una actividad o recurso. Va a ser una página web. La página web permite al docente crear una página web. Una página puede desplegar texto, imágenes, sonido, video, enlaces web y también enbeber código de distintas aplicaciones. Vamos a crear nuestra página web. Vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocar algo corto y lo interesante es este apartado, el contenido de la página web. Vamos a colocar un texto. Este texto puede ser personalizado. Acá podemos indicar nosotros algunos estilos para nuestro texto. Ahora voy a cargar una imagen de promoción de esta institución. Voy a subirla. Descripción no necesaria y vamos a indicar que se ajuste de manera automática. Guardamos. Aquí tenemos la imagen. Una imagen de propaganda para que se animen a estudiar con nosotros. Voy a colocar acá un enlace. El enlace lo voy a colocar acá. En estas palabras. Clic aquí. Lo voy a crear de manera muy sencilla. Selecciono el texto. Me voy a este botón. Enlace y acá coloco el hipervínculo. Voy a indicar que se abra en una nueva ventana. Creo el enlace y listo. Allá lo tengo. Ahora voy a colocar acá un video de promoción de esta institución. Ese video ya lo tengo cargado acá. Es este video que tenemos en estos momentos. Lo que voy a hacer es simplemente darle clic al botón compartir y seleccionar este botón. Incorporar. Copio este código. Me regreso a mi plataforma. Doy clic en este botón para editar código HTML y pego el código que acabo de copiar. Y ahora voy a colocar acá un mapa donde coloquemos la dirección del Ceveta 131. Un mapa de Google Maps. entro a dicha aplicación. Busco mi localidad. Y el Ceveta número 131 está en este apartado. Aquí se encuentra. Entonces lo que voy a hacer es compartir esta ubicación. Del lado izquierdo voy a darle clic a este botón que dice compartir. Para que igual me genere un código que pueda yo insertar en mi página web. Acá tengo dicho código. Puedo seleccionar algunos tamaños. Copiar HTML. Accedo a mi página web. Me voy nuevamente a edición modo HTML. Y acá pego el código que acabo de copiar. Ancho 600 píxeles. Alto 450 píxeles. Es el tamaño que va a tener mi mapa. Y listo. Ya quedó. Acá observamos el mapa para que nos puedan visitar y solicitar más información acerca de esta institución. De manera muy rápida nosotros creamos una página web. Contiene texto. Contiene imágenes. Contiene hipervínculos. Contiene videos de YouTube. Y también contiene un mapa que nosotros embebimos desde Google Maps. En apariencia vamos a mostrar el nombre de la página y la fecha de la última modificación. Son los elementos que vamos a configurar. Y ahora vamos a darle clic al botón de guardar y regresar al curso. Para observar el resultado de nuestra página web. De la semana de 24 de marzo al 30 de marzo. Tenemos dicho recurso. Vamos a darle clic encima. Aquí está la página que nosotros acabamos de crear. Pues de manera muy rápida y sencilla nosotros hemos creado una página web. Utilizando el recurso que lleva el mismo nombre. Vamos a dejar hasta ahí este video. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!